¡Míster! ¿Aquí está bien? Bueno, ya han pillado Hola 2021, bueno, en este vlog voy a estar haciendo algo bastante sencillo pero bueno, bastante complicado a la vez que es básicamente infiltrarme en lugares con un chaleco reflectante el primer paso de esto es tener un chaleco reflectante ya tengo mi chaleco reflectante y ahora viene la parte en la que tengo que infiltrarme o entrar al lugar al que no tendría acceso a una persona normal como yo así que bueno, voy a intentar ahora supongo que va a ser bastante fácil porque no hay tanta gente Bueno chicos, entré al hospital estoy con el reflectante y en la entrada están tomando los datos y pidiendo exactamente a lo que veníamos yo pasé largo y no me dijeron absolutamente nada les voy a mostrar acá un poco fíjense en esta parte justo atrás mío ahí al fondo está el guardia ahí al fondo está el guardia Maestro de construcción en procedimiento y bueno, como les dije no me dijeron absolutamente nada por el solo hecho de llegar a un chaleco reflectante vamos al siguiente estilo chicos a ver que pasa mi idea ahora es un poco más complicada que la entrada al hospital con el hospital entra mucha gente de construcción de salentización, etc. y entran casi todos con esto así que no le hacen mucho problema pero ahora va a ser un poco más complicado voy a entrar a un home center soño acá son como fábricas de venta de repuestos y cosas así para la casa así que bueno, supongo que se nos va a complicar un poco más la entrada pero esa va a ser la meta ahora mi idea va a ser, bueno hay una fila un poco más allá en la que la gente entra a comprar y más acá hay un portón abierto en el que están todos los trabajadores voy a intentar entrar por ahí y salir por la entrada principal como si hubiese entrado a comprar bueno, ya técnicamente no podría estar aquí pero bueno, vamos sentado acá que maravilla en principio allá al fondo eran unas personas pero no me dijeron nada no sé por qué supongo que porque me vieron con un reflectante pensaron que quiero trabajar acá bueno, ya han pillado no me sirvió mucho el reflectante acá bueno, si se escuchó pero me dijeron mister la entrada es por el otro lado bueno, brioners hasta acá el video espero que les haya gustado si quieren ver escenas que no añadí en este video pueden seguir el video también que voy a seguir a mi gtd en mi instagram que lo dejo acá y bueno, la segunda parte también si la quieren ver denme un like y comentenme abajo si bueno, si tengo bastantes likes acá voy a hacer una segunda parte de este video entrando a lugares con un chaleco reflectante un abrazo como digo siempre sigue tus sueños y sal de tu zona de confort ¡Suscríbete al canal!